Se casan en todo el mundo, en todas las culturas. Tú también quieres casarte, pero... ¿Con quién? ¿Cómo me preparo? ¿Aguantaré? ¿Dónde encontrar las respuestas? Las verás en esta serie única de 12 impactantes documentales. Los mejores expertos de cinco continentes responden a tus dudas sobre cuestiones tan decisivas como... La elección de la pareja. El amor y el sentimiento. La atracción sexual. ¿Qué es y qué no es el matrimonio? ¿Cómo educar a los hijos? Y muchos consejos prácticos para superar las crisis. Trucos para reavivar el amor. Experiencias para vivir la paternidad. Y para profundizar, un ameno libro de 12 capítulos. ¿Quieres ser muy feliz? Puede serlo. El secreto está aquí. Yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti... Y prometo serte fiel. En la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Si quiero, claves para un matrimonio feliz. Encuentra toda la información en preparatumatrimonio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!